La prensa gráfica reunió a más de 50 instituciones de educación básica, secundaria y universitaria en la primera gran feria de colegios y universidades. El evento permitió que cientos de estudiantes, madres y padres de familia pudieran conocer las propuestas educativas que los expositores ofrecieron. Pero además de ser un evento informativo, la feria también incluyó ponencias sobre diversos temas relacionados al ámbito educativo. No quedaron de lado las actividades lúdicas como inflables, talleres de pintura, música, cocina, artes marciales y robótica. También hubo un stand de youtubers y se desarrollaron torneos de FIFA 20 donde los competidores recibieron muchos premios. Este es un informe de laprensagrafica.com